Uno de los fuertes de la SAI es la realización de cursos, seminarios y congresos que buscan fortalecer los conocimientos de sus socios y los profesionales del gremio que quieren mejorar su desempeño laboral y de servicio a la sociedad. Por ahora, la SAI busca que cada vez más los nuevos profesionales entiendan la importancia de hacer parte de un gremio que los representa, los forma y los apoya en el quehacer profesional. Somos la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos. Somos la fuerza de la razón. Muy buenas tardes, la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos SAI da la bienvenida a todas las personas que se conectan a nuestro canal de YouTube. Como siempre, es un placer contar con ustedes en este nuevo Martes de la SAI. Hoy tendremos la conferencia Procesos Sostenibles en la Extracción de Minerales. La conferencia estará a cargo del ingeniero Oscar Jaime Restrepo Baena, profesor titular del Departamento de Materiales y Minerales de la Facultad de Minas, Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín. Oscar Restrepo Baena obtuvo el grado de Ingeniero de Minas y Metalurgia en la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia. Realizó la maestría en evaluación de impactos ambientales y el doctorado en metalurgia y materiales en la Universidad de Oviedo, en España. Realizó también estancia de postdoctoral en el laboratorio de la empresa Nubiola, en Barcelona, España, donde además se desempeñó como director de investigación y desarrollo. Actualmente es miembro del Instituto de Minerales CIMEX, donde participa en proyectos de investigación y se encarga del área de metalurgia extractiva, procesos físico-químicos asociados a la industria metalúrgica y coordinador del Grupo de Sostenibilidad en Industrias Extractivas. Es autor de numerosos artículos científicos y académicos en el área de metalurgia extractiva, sostenibilidad de minería y materiales cerámicos publicados en revistas internacionales de alto reconocimiento. Asimismo ha sido director de proyectos de investigación desarrollados con financiación nacional e internacional. Ha dirigido tesis de doctorado, maestría, integrado en la Facultad de Minas. En el área administrativa ha sido director del área curricular de materiales y bioingeniería, representante del Consejo Superior Universitario en el Consejo de la Facultad de Ciencias de Medellín y fue director de la revista de Ingeniería INA. Muchísimas gracias pues al ingeniero Óscar Jaime Restrepo Baena por acompañarnos en este martes la SAI. A nuestra audiencia de esta tarde noche también gracias por su colección y atención. Recuerden, disculpen que el chat estará abierto a sus preguntas y comentarios. Así que hecha la presentación del ingeniero Óscar Jaime Restrepo Baena, queda en el uso de la palabra. Bienvenido ingeniero y adelante con su conferencia. Muchas gracias Wilfer, muchas gracias a la SAI por su invitación, por permitirme compartir con ustedes estos espacios y ponerla, digamos, un granito de arena para el trabajo conjunto y de ingeniería en esta área tan compleja como es la extracción. Voy a proceder a presentar la pantalla, por favor me confirmas si está disponible, si se puede ver, para que podamos tener acceso pues a la charla. Listo, la vemos ingeniero. Perfecto, entonces... Perfecto, procedemos. Entonces, esta es un poco la presentación. Yo me presento como miembro de la Facultad de Minas, como bien lo decías, es un poco un orgullo. También soy miembro de la SAI, soy miembro activo de la SAI desde hace ya muchos años, yo creo que desde que terminé mi carrera y pues es un orgullo poder tener la oportunidad de compartir con todos hoy este espacio del Martes de la SAI, el cual disfruto mucho y del cual soy también un asistente continuo. Bien, para hoy tenía la, digamos, la posibilidad de compartir con ustedes esta experiencia que es el trabajo que hacemos en la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia, particularmente el programa de Ingeniería, Minas y Metalurgia y apoyado con otros programas de lo que es el área de recursos minerales, ¿cierto?, donde se trabaja en los temas de ingeniería geológica y también en ingeniería petróleos. Digamos que ese es el ESTAR, el Grupo General de Trabajo. Hago parte, como bien decías, del Instituto Minerales IMEX, un espacio donde tenemos la posibilidad de apoyar la industria minera nacional. Digamos que la Facultad de Minas es ese espacio donde tenemos el apoyo a la academia, desde la academia, perdón, a la industria extractiva colombiana. En general, pues, con diferentes temas. Para hoy, el título de la conferencia es Procesos Sostenibles en la Extracción de Minerales, un poco desde la perspectiva, desde los fundamentos de la sostenibilidad. Quería, de alguna manera, acercarnos a este espacio. Y, pues, como presentación, a veces quería llamar la atención precisamente sobre la industria extractiva. Cuando se habla, cuando se pregunta, cuando se invita a las personas a hablar del mundo de la minería y, en general, de los procesos extractivos, se tiene una percepción que a veces es un poco injusta y, entonces, se nos asocia y se nos acompaña con la contaminación, con la destrucción, con el mal manejo del entorno. Y, antes, por el contrario, mi mensaje es otro. Mi mensaje es muy diferente. Y mi mensaje es el mensaje de esa otra minería. Es decir, no es esta minería, es esta minería. Es la minería, o en general, los procesos extractivos, que no son solamente exitosos en la obtención de los productos en los cuales están enfocados, sino que también son exitosos en desarrollar un entorno adecuado, una minería responsable y seria, y que permite la posibilidad de acercarnos de una manera, digamos, correcta al desarrollo de los procesos económicos. Finalmente, el mundo minero-metalúrgico es una actividad económica que genera recursos, que genera ingresos y que genera riqueza, fundamentalmente. Entonces, quisiera que esta fuera la imagen que quedara, que esto es por lo que trabajamos cuando se hace un acompañamiento a la industria extractiva. Esta es la imagen que queremos mostrar, esta es la imagen que queremos presentar, y estos son los ejemplos que queremos dar. Y no solamente en la minería de gran escala, sino también en la minería de pequeña escala, que es un poco también donde creo que es importante y necesario hacer una aproximación desde la perspectiva de la sostenibilidad. Entonces, ese es el primer mensaje que quiero compartir con todos ustedes, y es que la actividad minera es una actividad que puede hacerse de manera seria, responsable y respetuosa. Y ese es el gran mensaje que queremos hacer hoy. Y que si hay ejemplos de minería mal hecha o actividades de extracción no correctas, no puede darse esa imagen como imagen general. Por eso estoy insistiendo, quiero centrar la atención en este tipo de imágenes, porque eso es lo que el mensaje quiero plantear. Precisamente, quiero partir de eso, quiero partir de la importancia de la actividad minera en general, de la actividad extractiva, como una actividad económica fundamental para el desarrollo de los países. Es una actividad económica que genera no solamente empleo, o sea, crecimiento económico por empleabilidad y con toda la connotación que tiene que la población tenga empleo, sino también porque es una actividad económica que genera desarrollo. Al generar desarrollo genera riqueza. ¿Y cómo genera riqueza? Porque hay reinversión, hay regreso de capital a las regiones a través del pago de regalías. Y no solamente eso, sino que hay una dinamización de la economía por inversión. Es decir, se hace inversión, se genera riqueza porque la economía se crece y se invierte en ella, y eso de alguna manera hace una bola positiva, digamos que una bola de nieve que va creciendo de manera positiva. Entonces, ese es el concepto que hay que tener. Y de alguna manera es que la actividad minera tiene, cuando se entiende como una actividad económica que genera riqueza, esa riqueza está pensada en términos de tiempo, y por lo tanto genera riqueza en el entorno de una manera sostenida y creciente. Entonces, eso es válido en términos de pensar que la actividad minera va desarrollando y va creciendo y hace que la economía crezca, pero también la economía que crece hace que la actividad crezca. Eso en términos del desarrollo de un recurso. Pero adicionalmente, además de la perspectiva económica, además de la perspectiva social, como cuando lo planteo desde el punto de vista del empleo, estamos hablando también de la sostenibilidad ambiental, o sea, el respeto por el entorno. Y hay que mirarlo de esa manera. Si la actividad minera está haciendo uso del entorno, va a seguir necesitando del entorno, por lo que acabo de decir, que es una actividad que está creciendo en el tiempo y por lo tanto va a requerir del entorno. Entonces, cuando se hace de manera virtuosa, ese crecimiento de la economía genera un crecimiento de los aspectos sociales y al mismo tiempo genera un crecimiento de los aspectos ambientales. Y ese es un poco el triángulo virtuoso del que estamos hablando. Bueno, digamos eso como introducción general, pero la pregunta es si estamos hablando de extracción sostenible, estamos hablando de la palabra sostenibilidad, ¿qué significa desarrollo sostenible? Es una pregunta que surge y que realmente, si se mira en la perspectiva del tiempo, es un concepto que no es muy lejano, es un concepto que se estableció en la década del 80, no han pasado más de 30 y pocos años desde que se planteó por la Comisión Brutland en el año 1987. Y básicamente está planteado desde la perspectiva de que el desarrollo que entendemos como sostenible o que queremos mantener como sostenible es aquel que es capaz de satisfacer necesidades actuales sin comprometer necesidades futuras, digamos las condiciones de las futuras generaciones para crear o para sufrir sus propias necesidades. Digamos que ese es un concepto que se planteó en 1987 que para ese momento fue absolutamente revolucionario y que de alguna manera transformó el entorno. Recordemos que la preocupación por el entorno, por la naturaleza, por las condiciones ambientales, no es una preocupación antigua, aunque el hombre siempre ha pensado en ella, los aspectos ambientales son una preocupación de la humanidad desde los años 60, es decir, en los últimos 60 años que hemos vivido. De ahí para atrás las actividades no eran, no lo consideramos de esa manera. Y de alguna manera plantear el respeto por el entorno es un concepto que en la perspectiva de tiempo de desarrollo de la humanidad es relativamente nuevo, estamos hablando de los últimos 60 años. Bueno, 30 años después se plantea el concepto de desarrollo sostenible, entonces la pregunta es, ¿qué entendemos por eso? ¿Qué entendemos que no se comprometan, no comprometer la capacidad de las futuras generaciones para poder satisfacer necesidades? El concepto ha ido variando, digamos que ha ido evolucionando, después de la reunión de la Comisión Pruna en el año 87, vino la cumbre de Río en el año 92, en el año 2012 se volvió a ser cumbre, en el año 2012 se volvió a ser una transformación, y ahí viene, digamos un poco, la evolución del concepto planteada ya al año 2012, donde entonces ya sí es una, digamos, tenemos una transformación, una evolución, porque estos últimos 30 años han sido muy dinámicos, entonces en ese momento eran 20 algo años, 25 años, y entonces se planteaba, era cómo pensar el futuro, en cual ya no solamente estamos pensando en una dimensión ambiental, sino también en una dimensión social y una dimensión económica, buscando un equilibrio, buscando siempre un equilibrio, en pos o en procura de un desarrollo de la sociedad y una mejor calidad de vida del entorno. Digamos que esa es la evolución del concepto, entre 1987 y 2012, han pasado 25 años hasta ese momento, que dio y permitió la posibilidad de garantizar o de pensar que había que mirar las actividades económicas en varias dimensiones, o por lo menos pensándola de una manera muy dinámica. Y ahí viene pues el concepto de las actividades económicas en torno y en su entorno y la manera como ellas van a afectar al entorno. Inicialmente, 60 años atrás, hablábamos de que una empresa era eficiente en la medida que tuviera un alto rendimiento económico, ¿cierto? Básicamente y se planteaba, de hecho lo planteaban algunas escuelas de pensamiento económico que decía que la única preocupación de las empresas es dar utilidad, ¿cierto? Y que ya después con las utilidades se veía qué se hacía con ellas, ¿cierto? Ese es un poco el planteamiento básico que se hacía, lo cual no deja de tener una connotación bastante sesgada y poco válida hoy en día. Digamos, hasta hace un tiempo se consideró así, no lo consideramos así en el tiempo. A medida que entraron los aspectos ambientales, entonces empiezan a balancear las condiciones, empiezan a tener en cuenta que es que ya no solamente es la variable económica, sino que entran a jugar otras variables y ahí es que las actividades económicas empiezan a tener que jugar un papel importante donde hay un montón de herramientas en las cuales hay que pensar en varias dimensiones, en una mirada desde la complejidad del entorno. Y ahí hay un concepto muy importante y es el pensamiento complejo porque ya no solamente es pensar en el crecimiento en una sola dimensión, sino que empiezan a jugar otras variables y esas variables pues tienen una mirada que incluso puede verse desde la perspectiva matemática, como la vamos a ver más adelante. ¿Cómo balancear los efectos de la actividad económica en términos del entorno? Digamos que esa es un poco la filosofía. Entonces, el primer concepto de desarrollo cuando yo, cuando el entorno, cuando la sociedad pensaba únicamente en la perspectiva económica, entonces el desarrollo se miraba como una respuesta al éxito económico. En ese sentido, se plantea que el éxito y la sostenibilidad y el desarrollo de una comunidad está en función de la variable económica. Es decir, un concepto absolutamente unidimensional. Teníamos una sola dimensión y no nos extrañemos cuando Chile en el año de 30, ustedes bien saben que tuvo un cambio importante en su tema económico, un golpe de Estado. Bueno, el gobierno que se montó en ese momento estuvo asesorado por los economistas más importantes en su momento de Estados Unidos, que eran encabezados incluso por Milton Friedman. Ellos crearon una idea de desarrollo. Estamos hablando de los años 70, donde se planteaba ese concepto. Las empresas deben preocuparse únicamente por generar utilidades. Y eso, pues, todo el mundo lo aceptaba, por lo menos el concepto general. Aunque ya habían otras escuelas de pensamiento que estaban generando otra cosa. Pues bien, en finales de los años 70, principios de los años 80, y cuando se plantea el informe de Urula, entonces ya se hizo un cuestionamiento de la mirada unidimensional y aparece otra dimensión del estudio, del desarrollo. Y entonces aparece que hay que pensar en el ambiente, hay que pensar en el entorno físico, hay que pensar en la condición biótica, en la condición física, fundamentalmente. Entonces hablamos de fauna y flora y hablamos del entorno, desde el punto de vista biótico, fauna y flora, y desde el punto de vista físico, aire, agua y suelo. ¿Cierto? Esas tres condiciones. Entonces teníamos que ahora el desarrollo se podía conseguir en la medida en que yo respetara el ambiente. Entonces tenía una dimensión, una otra dimensión del concepto de desarrollo. Entonces hablábamos de la resultante. Los que todos ustedes son ingenieros, pues sabemos el álgebra vectorial, entonces sabemos cómo calcular la resultante de dos vectores. ¿Cierto? Entonces tenemos que tener en cuenta dimensión y sentido y entonces validamos el concepto de resultante en función de qué tan importante es la variable. Entonces tenemos la dimensión económica y la dimensión ambiental. Digamos que íbamos hasta la primera presentación del informe de Urula, hacia el año 87, pero la evolución que se fue dando en el concepto, ya en el año 92, en la Cumbre de Río, en el año 2002, en la presente Cumbre de Río también, nos fue mostrando que no era suficiente, que no era suficiente pensar en dos dimensiones, que había que pensar en una tercera dimensión, que había que tener otra variable para entender el desarrollo de una comunidad. Y ahí aparecía el componente social. Estábamos hablando del componente de la comunidad involucrada. Entonces nos aparece una tercera variable y, claro, la resultante es la sumatoria, ya no de dos vectores, sino de un sistema de vectores que se está moviendo en tres dimensiones perpendiculares. ¿De acuerdo? Estamos pensando que la mirada tiene, que la mirada del concepto de desarrollo ya tiene una complejidad mayor. Y entonces hay que entenderla, no como la sumatoria, no solamente con un concepto puramente económico, ni solamente con un concepto puramente ambiental, sino también con un componente social que le da verdadero valor. Pero tampoco es suficiente. Y eso es lo que ha pasado desde el 2012 hasta la fecha, es que ya tenemos una cuarta dimensión, y es la dimensión temporal. Y que para nosotros, en el mundo de las ciencias de la Tierra, cuando estamos estudiando el concepto de ciencias de la Tierra, estamos estudiando la extracción del recurso, la obtención de un recurso que nos da la naturaleza, y que, ojo, por eso lo dije al principio, que creemos que siempre va a ser creciente, creciente en términos de desarrollo. Obviamente que el recurso se agota, y eso ya lo sabemos, lo veremos más adelante. El recurso es finito, el recurso tiene una dimensión, pero ese recurso va creciendo en términos de generación de desarrollo. Entonces, cuando hablamos en ese sentido, tenemos que pensar en una cuarta dimensión, que es la dimensión temporal. Y mucho más en actividades económicas que no son para toda la vida. Yo cuando construyo una carretera, pues tengo una condición de un proyecto que tiene una duración en el tiempo muy superior a la que tiene, por ejemplo, un túnel de extracción de una vida. Y pensando, por ejemplo, en un túnel de carreteras y un túnel de una mina, ¿cierto? Son dos proyectos económicos, son dos proyectos que se desarrollan desde la perspectiva de la ingeniería, pero cada uno de ellos tiene una dimensión temporal completamente diferente. Y ahí es donde tenemos que pensar cada proyecto en su dimensión. Entonces, tenemos que tener que esa dimensión, esa dinámica, va a afectar el entorno económico, va a afectar el entorno ambiental puramente, y va a afectar el entorno social. Una comunidad hoy en día no es la misma comunidad de hace 20 años, y lo podemos decir en los proyectos mineros igualmente. Un proyecto minero de hoy, como por ejemplo el proyecto minero del Cerrejón, en Colombia, tiene una condición socioeconómica y socioambiental muy distinta a la que tenía cuando comenzó en su momento. Entonces, esos aspectos son fundamentales a tener en cuenta, porque la sociedad es muy dinámica, hay unos cambios que son muy importantes, y además de eso, hay un concepto que en ingeniería trabajamos muy fuertemente, y es el concepto de delta, o el diferencial, el cambio, que es fundamental. Entonces, el cambio definido por la condición temporal en la variable económica, hoy, es completamente diferente al cambio que se presentaba hace 30 años. Y lo mismo puedo decir en las otras dimensiones. Ese delta, ese delta genera unos resultados muy diferentes. Entonces, la variable de integración que estoy haciendo es, da unos resultados muy diferentes por esa variable que se llama tiempo. Entonces, ahí hay que tener en cuenta tres aspectos fundamentales, el aspecto de la sociedad, el aspecto del medio ambiente, y el aspecto económico, que son tres variables que están jugando en un entorno temporal y que de alguna manera están actuando simultáneamente, están jugando en la misma condición, en el entorno, con la misma importancia e interactuando, que ese es un punto fundamental, la interacción entre las variables. Entonces, la variable de sociedad está interactuando con la variable de medio ambiente y la variable de sociedad está interactuando con la variable económica y la variable económica está interactuando con la variable de medio ambiente. Son aspectos fundamentales a tener en cuenta y que están en ese entorno temporal que nos acompaña. Entonces, tenemos que, digamos, en pensarlo desde un concepto sistémico, cuando hablamos de un concepto complejo, tenemos que pensar en sistemas, pruebas de sistemas. Entonces, vamos a tener que, el entorno, el entorno general que nos ocupa es un sistema ambiental planteado fundamentalmente, desde la perspectiva del sistema natural y desde la perspectiva del sistema físico. ¿De acuerdo? Eso, el sistema natural genera el componente biótico y el componente físico. Y está el sistema organizacional donde tenemos el concepto cultural, económico y político que está gobernado en la condición de tiempo fundamentalmente. Entonces, claro, si hablamos del sistema natural, estamos hablando de lo que digamos ahora el medio ambiente, el entorno, fauna y flora, ejes fundamentales y el sistema físico como aire, agua y suelo que de alguna manera son el soporte de ese entorno en el cual se mueve o nos movemos como sociedad. Y adicionalmente, esa organización social, ese sistema organizacional que nos permite la convivencia adecuada en el entorno, los aspectos culturales basados pues en la comunidad, los aspectos económicos y los temas políticos. Bien, entonces, desde la perspectiva de evolución del concepto, entonces, aparecen una serie de temas, una serie de principios que acompañan este concepto de desarrollo sostenible o por lo menos de sostenibilidad planteado desde la perspectiva de los aspectos sociales, de los aspectos económicos y los aspectos medioambientales. y eso fue evolucionando o ha ido evolucionando hasta derivar en el año 2016 en el concepto de los ODS, de lo que conocemos como los objetivos de desarrollo sostenible planteados por Naciones Unidas de alguna manera para transformar el entorno. Es decir, cómo entendemos, cómo validamos, cómo valoramos cada uno de esos aspectos que genera cualquier tipo de proyecto de ingeniería, en este caso que es lo que nos ocupa particularmente desde la perspectiva de extracción del recurso y cómo nosotros afectamos ese entorno en esas tres dimensiones y en esos tres ejes, ¿cierto? Que si vamos a desarrollar un proyecto, cualquier tipo de proyecto de ingeniería, necesariamente debe estar enfocado a generar mejores condiciones de vida para la comunidad, erradicando la pobreza, erradicando el hambre, generando salud y bienestar para las comunidades, cualquier tipo de proyecto, cualquier tipo de proyecto, en particular los proyectos mineros, indudablemente, que es lo que nos ocupa y es el área en el que yo me desempeño. Si un proyecto minero se desarrolla necesariamente y en condiciones finales, tiene que afectar el entorno de tal manera que genere educación de calidad para los directamente afectados por ese entorno. No estoy diciendo que sean los propietarios del proyecto quienes se encarguen del tema, sino que el concepto general de acción, o sea, las actividades que vamos a considerar sostenibles, tienen que llevar a eso, tienen que llevar a conceptos como ese, a conceptos de igualdad de género, a conceptos de agua, limpia y saneamiento, por eso es que es necesario pensar en la interacción de todo tipo de profesionales y eso es una mirada muy interesante desde la perspectiva de los proyectos. Cuando hablamos de proyectos de ingeniería, no podemos hablar de proyectos que hacen los ingenieros de minas o proyectos que hacen los ingenieros civiles o proyectos que hacen los ingenieros geólogos de petróleos, no, es el concepto de toda la ingeniería que está actuando directamente para pegarle a la resolución de estos 17 objetivos. Bueno, no los voy a leer todos, pero básicamente si miramos con detenimiento, si usted mira detenidamente cada una de las acciones que se hacen en los proyectos de ingeniería necesariamente tienen que confluir, tienen que llegar a plantear la resolución de uno o varios de los objetivos de desarrollo sostenible planteados por las Naciones Unidas. Ese es el concepto desde donde hemos evolucionado, desde el año 1960, cuando se plantean los primeros conceptos de la primavera silenciosa hasta el Club de Roma que plantea las transformaciones de un entorno respetuoso con el medio ambiente, el concepto de desarrollo sostenible en el año 87, la evolución durante 25 años hasta el 2012 y este concepto que recoge las Naciones Unidas hacia el año 2016. Entonces, la pregunta es ¿cómo vemos las actividades de extracción, las actividades extractivas en ese entorno general que hemos planteado? ¿Cierto? Entonces, ahí pues vienen varias escuelas de pensamiento. Algunos autores han planteado que la minería en sí misma pues dado que ataca o dado que está directamente ligada a la extracción de recursos naturales no renovables entonces no es sostenible. Eso es un planteamiento que se hace desde diferentes escuelas de pensamiento. Es decir, la minería desde el punto de vista de actividad no es sostenible. Lo que pasa es que es como cuando yo miro un sistema termodinámico o sea, desde la perspectiva de uno de los pilares de la ingeniería como es la termodinámica yo tengo que integrar primera y segunda ley y obtener una resultante ¿cierto? Y al final a mí lo que me interesa es la resultante del proceso ¿cierto? Hay actividades que ganan entropía y hay actividades que pierden entropía. Hay actividades que generan transformación energética de una calidad a otra calidad. Lo que yo puedo decir al final de un ciclo o al final de un proceso cualquiera cualquier tipo de proceso es que la energía se conserva primero la idea de la termodinámica y además de eso se genera entropía segunda ley de la termodinámica ¿cierto? Eso es un concepto aunque existan etapas previas etapas preliminares que yo no puedo minar de manera independiente. Entonces si nuestro concepto es de entender la actividad minera como una actividad sostenible no podemos pensar únicamente en la actividad extractiva porque la actividad extractiva propiamente dicha es una actividad insostenible desde el punto de vista de extracción pero si miramos la minería o la actividad minera como una acción que contribuye significativamente en los aspectos o en las dimensiones social económica y medioambiental entonces yo sí puedo pensar que en su conjunto la actividad minera es sostenible ¿de acuerdo? Ese es un poco ese es el planteamiento que quiero hacer aquí con ustedes ¿de acuerdo? no puedo mirar la actividad minera como un proceso de extracción únicamente un proceso donde yo hago la extracción de un recurso y me voy y no me importa nada más si hago esa mirada que desafortunadamente ha sido la mirada que yo planteaba al principio de la charla con las imágenes que presentaba si hago esa mirada entonces ese es el concepto de la minería arrasadora ese es el concepto de la minería que no tiene un futuro que únicamente piensa en el día a día pero esa no es la actividad minera que estamos hablando estamos hablando de la actividad minera que involucra las tres dimensiones del entorno entonces si yo estoy pensando que una que estoy hablando de una actividad económica llamada actividad minera tiene que pensar fundamentalmente en la conservación del recurso porque eso fue lo que dijimos yo quiero que esto sea sostenible en el tiempo recuerden que la variable temporal está involucrada y también la sostenibilidad plantea que yo debo tener una actividad que esté generando riquezas de manera creciente en el tiempo entonces tengo que conservar el recurso necesariamente tiene que proteger la demanda porque si no prendo la demanda se me cae el concepto de crecimiento continuo tengo que darle seguridad operacional a todas las personas que están directamente involucradas en el proceso entonces las personas tienen que trabajar de manera segura entonces no son caprichos no son caprichos cuando se pide a cualquier escala a cualquier escala la actividad mediana pequeña artesanal pequeña mediana grande que se conserven las condiciones de seguridad de los actores involucrados eso es una consecuencia de este concepto la actividad tiene que ser rentable desde la perspectiva económica ya dijimos claro es que tenemos que generar riqueza porque la generación de riqueza genera riqueza también social y ambiental tiene que tener un recurso humano calificado y una cosa fundamental tiene que tener aceptación pública entonces es un aspecto sobre el cual hay que trabajar este planteamiento fundamental se hace desde la perspectiva que requerimos el trabajo continuo en el tiempo para que se entienda el papel y no son solamente y eso no se hace haciendo declaraciones públicas y no solamente se hace sacando comunicados o defendiéndose de ataques no esto se hace cuando se presenta de una manera integrada cuando dentro de las mismas entradas mineras existe esa concepción se valida de tal manera y se acepta de tal manera entonces la pregunta que surge es si entonces será posible pensar en la actividad minera sostenible es posible pensar que estas imágenes son solamente unos aspectos puntuales son solamente unos aspectos parciales son solamente unas miradas digamos no correctas de lo que queremos del mundo la actividad minera pues y aquí me voy a enfocar en un caso particular en 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 nuestra región en Antioquia es cierto es la pregunta es si dentro de la actividad que se desarrolla en una determinada región cualquiera particularmente en este caso pues ahí tengo dibujado el bajo cauca antioqueño donde entonces hay muchas estas fotos no son de ahí todas pero algunas sí son entonces si se plantea que la minería no debe ser eso sino que la minería pues no debe caracterizarse por por generar pobreza contaminación degradación sino que por lo tanto sino que es otra cosa sino que es desde la perspectiva lo que estamos mirando en particular en esta región que sea es la minería la oportunidad de generar crecimiento económico y erradicar la pobreza creemos que sea posible eso si nosotros creemos que es posible aplicar los principios de la sostenibilidad a una determinada región entonces se justifica pensar que esa región puede desarrollar la actividad minera para su crecimiento y para su mejora de condiciones en otras palabras para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible eso es lo que queremos básicamente entonces si eso es lo que queremos cuál es el tipo de minería que queremos por ejemplo en una determinada región ¿cierto? en una región particularmente como la del Bajo Cauca donde existe una cantidad de reservas impresionante tiene unas reservas muy grandes tiene una gran cantidad de reservas en este caso particular de minerales oríferos pero que no hemos conocido que no hemos explorado adecuadamente o que quizás no hemos aprovechado de la mejor manera eso que significa que no hemos trabajado adecuadamente el recurso y si no hemos trabajado el recurso significa que de alguna manera estamos perdiendo la dimensión ambiental estamos perdiendo la dimensión económica es una economía que hoy en día tiene una muy baja recuperación de metal o sea si uno ve la recuperación en términos de la obtención los procesos que se hacen no son económicos o genera una es decir el balance general es bueno hay gente que la da muy bien hay gente que tiene resultados muy positivos pero cuando hago el balance el sistema completo es negativo precisamente porque no estamos planteando el concepto sistémico no hemos hablado del bajo cauca como un todo o sea yo quiero mirar esto como un todo como una región completa que tiene más y menos que tiene unos municipios más ricos que otros que tiene unos mineros que tiene una actividad económica más fuerte que otra que tiene unas zonas donde hay mucho potencial pero que tenemos un gran desconocimiento en general un bajo un muy bajo renta de recuperación y desde la perspectiva de 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 todo desde la perspectiva social pues tenemos una gran un gran déficit ahí porque hay una serie de factores que han hecho que el entorno sea muy complejo de entenderlo entonces cómo entender cómo entender cómo entender que la actividad económica que desarrolla una determinada mirada o que se tiene una determinada mirada puede lograr que haya menos deterioro ambiental que haya menos problemas sociales que se que no exista tan baja productividad que la competencia tan baja cómo hacemos para que los principios de desarrollo sostenible lleven a reevaluar esa condición y entender que es posible generar otras otras condiciones otros aspectos otras otras realidades necesariamente involucrando todos los actores involucrando los actores que trabajan sobre la dinámica económica que es la perspectiva que únicamente hemos tenido es decir en la mirada de extracción de oro en el bajo campo antioqueño lo que ha mirado ha primado fundamentalmente es la perspectiva económica es decir cuántos recursos puedo sacar pero no hemos acompañado el recurso social ni tampoco hemos acompañado digamos en total obviamente que hay muchos esfuerzos y hay mucho trabajo que de alguna manera está ahí presente que no quiero desconocer indudablemente pero que requiere una mayor coordinación requiero que de alguna manera integremos todos estos aspectos para que funcionen de una manera coordinada entonces que requerimos para que la minería a pequeña escala por ejemplo que es la predominante en la zona del bajo antioqueño pueda generar acciones que podamos considerar como sostenibles de acuerdo planteamientos como que hay que generar una estrategia ambiental hay que prepararla desde la perspectiva ambiental hay que darle continuidad a esa estrategia que además de eso piense en una dimensión compleja no solamente en una sola dimensión a mí no solamente me interesa preocuparme por el agua me interesa el agua me interesan los suelos me interesa el entorno me interesa la fauna me interesa la flora de acuerdo y no solamente correctiva debe ser desde el punto de vista preventivo y hay que hacer acompañamiento esto no se hace solo listo hay que pensar en el recurso claro si yo voy a hacer una explotación del recurso a largo plazo o estoy pensando en hacerlo a largo plazo primero tengo que conocer el recurso para poderle dar un manejo eficiente entonces nos hace falta mucha exploración de acuerdo tengo que atacar el concepto de impacto ambiental pero no solamente eso hay que tener planes hay que tener planes de mitigación hay que tener planes de respuesta a esas acciones que se generan desde la extracción porque la actividad extractiva ya lo vimos y lo dijimos afecta al entorno entonces ¿cómo hacemos para remediarlo? es que el problema no es hacerlo el problema es hacerlo y remediarlo fundamentalmente bien hay un tema fundamental ahí que es el conocimiento hay que tener conocimiento y experticia experiencia ligada directamente al proceso y ahí es donde se falta la capacitación tenemos que conocer capacitar todo lo que nos gastemos en capacitación nunca va a sobrar lo que sí hemos hecho y es que hemos gastado mucho recurso en diagnóstico sin embargo el proceso de capacitación no lo hemos hecho adecuadamente y no solamente eso sino que también tenemos que adaptarnos a las condiciones tecnológicas correctas para que el cambio sea posible es decir es que en minería no está dicha la última palabra ni todo se inventado hay una cosa que es muy importante acá y es que no existen no existen reglas únicas no existen recetas de cocina no existen valores únicos para tomar decisiones no existen muchas posibilidades ahí es donde entra la actitud para el cambio la disponibilidad para el cambio bien ahora como pensamos como pensamos que esto puede ser posible si somos capaces de romper ese concepto de la falta de interacción si yo estoy hablando de un sistema complejo donde tengo al menos cuatro ejes o sea digamos que tres ejes fundamentales gobernadas por un concepto que es tiempo estoy hablando de complejidad si estoy hablando de complejidad estoy hablando que necesito necesariamente quien trabaje conjuntamente en la complejidad entonces los ejemplos y los trabajos que hemos hecho de manera descoordinada o de manera digamos poco en equipo no nos van a dar resultados nos pasa a nosotros en la universidad yo hablo como profesor cuando uno como profesor indica un trabajo para que se haga de manera individual el estudiante lo resuelve rapidísimo cuando decimos que un trabajo se haga de manera colectiva el tiempo es mucho mayor o sea la complejidad es mayor porque es que requiere paciencia requiere espacio suficiencia requiere solidaridad requiere respeto por el otro y eso institucionalmente es muy difícil lograr eso está claro eso no es una cosa fácil si queremos plantear principios de sostenibilidad en los aspectos mineros tenemos que vencer esa resistencia al cambio tan marcada que nos caracteriza acabamos nosotros siempre yo no sé a nosotros que nos pasa en Colombia pero pero cuando planteamos proyectos siempre aparece alguien que dice que eso no se puede hacer cierto no se puede hacer porque 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 no porque todo es muy difícil el cambio es complejo pero tenemos que vencer a resistencia al cambio tenemos que darnos la oportunidad para que las situaciones se den la producción más limpia en algunos casos requiere inversiones pero no nos tiene que dar miedo la inversión y para eso existen ayudas internacionales para eso existen apoyos internacionales ojo esto que estaba hablando no lo estoy diciendo para la minería de pequeña escala no estoy hablando para la minería artesanal no estoy hablando para la minería de pequeña escala estoy hablando para todos porque en todas las dimensiones de la explotación en todas las dimensiones de esta actividad de esta actividad minera esta situación se da y conozco empresas grandes muy multinacionales empresas que tienen una gran tradición donde es muy compleja la interacción es muy difícil la interacción entre los diferentes entes la resistencia al cambio es muy poderosa y a veces cuesta mucho hacer inversiones para hacer transformaciones en los procesos listo y hay un aspecto importante que es que hay que meter la institucionalidad la institucionalidad es parte y fundamental en un proceso tan complejo como la actividad extractiva entonces si estamos hablando de que una región una región minera requiere desarrollo sostenible necesitamos un montón de valores y un montón de ejecuciones que son fundamentales hablo del conocimiento necesario y donde hay que hacer mucha inversión hablo del compromiso fundamental de todos los actores involucrados en el concepto este concepto lo llaman los stakeholders es decir los actores involucrados tienen que estar comprometidos y aquí viene un tema fundamental y es que pasa en las diferentes escalas igualmente cuando se habla del compromiso de sostenibilidad entonces dice no, eso lo maneja el de sostenibilidad o dice no, eso lo maneja el ambiental o dice no, eso lo maneja aquel otro y en muchos casos no se le da la dimensión correspondiente tuve la oportunidad de conocer una experiencia en Australia donde había un concepto de explotación de carbón en una comunidad la mina la mina estaba muy cercana al puerto y todo tanto mina como puerto al lado de la comunidad y la comunidad es bastante crítica estoy hablando del caso de Newcastle en Australia en la zona de New South Wales cerca de Sydney esa zona es una zona carbonífera y la comunidad si bien se beneficia la actividad minera la comunidad es muy crítica por la actividad minera entonces ¿qué es lo que hay? las empresas que no son solamente no es solamente una son muchas empresas que trabajan allí tienen un compromiso claro con el concepto de sostenibilidad y entonces se arman unos comités de sostenibilidad muy interesantes donde quien actúa por parte de las empresas del presidente de la compañía o sea el mayor el mayor ente de decisión donde está la comunidad y la comunidad se pelea entre comillas por participar de esos comités es decir son votaciones de elección y la autoridad es decir la máxima autoridad de la zona encabezada por los alcaldes están involucradas directamente en ese tipo de decisiones claro hay unos comités donde hay unos actores técnicos que están involucrados pero entonces a lo que me refiero es que hay un compromiso directo de todos los actores trabajando en torno a eso porque la actividad minera es muy compleja entonces quien tome decisiones o quien participe en la toma de decisiones tiene que tener la capacidad de tomar la decisión o por lo menos de generar las políticas para que eso pase la actividad minera es compleja y requiere visión de futuro y por lo tanto requiere planeación eso es un tema que nos caracteriza a nosotros los ingenieros nosotros como ingenieros pues siempre hemos pensado que actuamos planeando y planeamos porque una de nuestras características como ingenieros es diseñar y eso es uno de los casos que nosotros hacemos nosotros en ingeniería diseñamos en particular los ingenieros de minas diseñan operaciones mineras y los ingenieros de metalurgia diseñan plantas metalúrgicas o procesos metalúrgicos entonces estos diseños deben corroborarse y entonces deben ejecutarse y para ejecutarse hay que planear como en la ejecución es una actividad puramente de ingeniería no hay nada no estoy diciendo nada que no sea común para todos nosotros acá lo que pasa es que no lo hacemos y ahí eso es una falla fundamental en las diferentes escalas no estoy hablando de la pequeña escala ni estoy hablando de la mediana escala ni de la escala grande estoy hablando de todas en todas las escalas se requieren este tipo de acciones porque nos falta mucha planeación no estoy diciendo que no se haga estoy diciendo que se requiere hacer que es fundamental y no solamente entonces es que yo planeé cómo hacer sino qué voy a hacer estos son actividades estos son conceptos de la ingeniería fundamental son conceptos básicos de ingeniería conocimiento compromiso planeación ejecución y control eso lo hace cualquier proceso de ingeniería cualquier pero particularmente en el mundo minero el mundo extractivo es fundamental y de alguna manera genera ese tipo de desarrollos bien ahora bien hay una base fundamental para que esto pase para que estas situaciones se den y es el concepto de la base fundamental la base de la creación de un sistema educativo fundamental o sea garantizar que tenemos que educar y cuando yo digo educar es garantizar que todos los actores involucrados en el proceso de extracción están con conocimiento de causa saben qué están haciendo y para qué lo están haciendo y qué pasa si lo hacen de una forma o qué pasa de la otra y ahí digamos las instituciones educativas tenemos que trabajar muy fuertemente incluso las asociaciones profesionales tenemos que trabajar en el tema de generar educación capacitación que va en la misma línea y generar modelos adecuados de negocio para que esto generalmente genere para que esto genere el crecimiento en las tres dimensiones de las cuales estamos hablando eso genera emprendimientos y genera cambios culturales necesariamente porque la actividad minera para que sea sostenible tiene que de alguna manera generar una transformación esto pues entonces incluye una serie de iniciativas no solamente individuales sino también regionales donde todos los actores están trabajando donde estamos generando una serie de actividades una serie de planteamientos que balancean hacen ese balance general sobre lo que es el resultado final de la actividad que no es otra cosa que el desarrollo es decir lo que estamos planteando lo que estamos desarrollando fundamentalmente es que toda actividad extractiva debe generar riqueza y desarrollo para las futuras regeneraciones en términos de sostenibilidad ambiental sostenibilidad social y sostenibilidad económica y eso requiere un montón de compromiso bien desde el punto de vista entonces de los principios fundamentales de la minería sostenible o que creen que creemos que debe tener eso que se conoce o que se espera que sea minería sostenible fundamentalmente es el concepto de prácticas éticas y gobierno corporativo esta es una palabra que está muy de moda en la actualidad por situaciones que han sucedido pero entonces que tenemos que tener clara que son fundamentales y no requieren y no estamos hablando de grandes empresas también obviamente las grandes empresas lo necesitan pero las iniciativas pequeñas también lo tienen que tener claro o sea yo tengo que tener un concepto de ética claro en cualquier dimensión estoy hablando de sostenibilidad bueno entonces uno de los principios fundamentales es la ética así de claro bien cuando se toman decisiones se tiene que estar pensando en el desarrollo sostenible así de claro es decir en el concepto de sostenibilidad entonces la toma de decisiones siempre debe estar dirigida hacia el concepto de sostenibilidad tal como lo hemos explicado bien tenemos que en Estados Unidos planteado a los ODS y uno de los derechos humanos el respeto el respeto por la cultura entonces cualquier actividad que se haga cualquier actividad que se haga en términos de transformar el territorio en términos de transformar el entorno en términos de extraer un recurso necesariamente pasa por esa por esa por ese principio fundamental bien está la consideración fundamental en términos del riesgo o sea el riesgo existe y la actividad minera es una actividad de alto riesgo y por lo tanto yo gestionar el riesgo esto se ha ido validando en los últimos años particularmente traigo pues digamos el concepto de las asociaciones profesionales tanto internacionales como nacionales internacionales hablo de la SME por ejemplo que es la sociedad de minería de exploración en Estados Unidos hablo de la sociedad de profesores de minería hablo en Colombia de la asociación de profesores del sector minero colombiano donde ese punto cada vez gana más importancia y lo digo por lo que ha pasado desde la lo que pasó en el año 2020 en Colombia donde se incrementaron de manera importante muy importante los accidentes relacionados con la actividad minera entonces de qué manera vamos a responder y la única manera es gerenciando y gestionando el riesgo eso implica eso es toda una ciencia que tiene un conocimiento y tiene unos principios fundamentales que hay que trabajar y desarrollar pero que es fundamental trabajar bien y eso va de la mano con los temas de salud y seguridad que también deben desarrollarse de una manera adecuada y correcta bien muy bien los aspectos fundamentales de desempeño ambiental permanente yo siempre he pensado y siempre he planteado en esta charla lo he dicho desde el principio y es que esto es un proceso de crecimiento en el tiempo esto es una bola de nieve creciente que genera riqueza así lo tenemos que entender si es una bola creciente entonces el desempeño ambiental es creciente o debe estar siempre ligado al mejoramiento continuo no tenemos opción esto ya lo ha desarrollado la industria química en el mundo ellos tienen una serie de iniciativas que han ido trabajando y también la industria minera digamos ha adaptado una serie de situaciones al respecto que permiten que el desempeño ambiental siempre sea de mejora permanente eso ha ligado directamente a la diversidad a la biodiversidad es el componente el componente del componente biótico que estamos hablando de los sistemas naturales yo tengo los sistemas naturales cuando hablo del concepto sistémico hablo de los sistemas naturales y tengo el concepto biótico que tiene fauna y flora pues ahí voy fundamentalmente a pegarle a directamente atacar ese espacio ese punto pero es por convencimiento o sea eso hay que hacerlo de manera clara a integral bien el uso del recurso entonces el uso del recurso no puede ser ligado directamente a lo que llamamos minería selectiva la minería selectiva es un tema muy delicado que tenemos que hacer en términos de la conservación del recurso o sea cómo cómo está ese balance entre el tenor de corte y el tenor de la mena cómo garantizar que cuando tengo épocas de digamos de bonanza debo compensar para garantizar que esa esa riqueza va a tener una duración del tiempo adecuada no es esterilización de reservas es un tema fundamental que de alguna manera pues tiene va ligado al concepto de ese manejo responsable o utilización responsable de los productos en general en este caso del recurso el tema del desarrollo social económico institucional es decir el crecimiento o el desarrollo de explotaciones el desarrollo de extracciones actividades extractivas necesariamente va ligado al desarrollo social al desarrollo económico al desarrollo institucional es un aspecto fundamental y pues de alguna manera todo el empoderamiento de las comunidades las comunidades se empoderan en la medida en que conozcan o tengan información lo puedan comunicar y puedan participar de alguna manera son aspectos fundamentales que deben tenerse en cuenta a la hora de plantear pues bien todo esto se resume todo esto se resume tal como lo habíamos dicho en términos del concepto de desarrollo sostenible como una variable interactiva en un entorno temporal desde la perspectiva económica social ambiental que la interacción genera la sostenibilidad y esa interacción puede verse de muchas maneras en función de lo que yo diga si hablábamos de los economistas de la escuela de Chicago pues ellos ponían por encima los aspectos económicos o si hablamos del concepto social el concepto ambiental lo que está claro es que hay un englobamiento total y hay una configuración de una mirada diferente del concepto pero siempre desde la perspectiva de interacción entonces a manera de resumen si estamos pensando que queremos un mundo sostenible es decir que queremos generar riqueza para mejorar las condiciones de vida actuales sin desconocer las variables sociales ambientales y económicas de las comunidades futuras o de las de las sociedades futuras necesariamente estamos ligados al uso racional del recurso es decir el desarrollo sostenible es función del uso racional del recurso del crecimiento económico y de la equidad social y eso se resume en los ODS esos tres factores estamos planteando ahí son los 17 objetivos de las Naciones Unidas para el crecimiento o el desarrollo sostenible eso es fundamental ahora esto como es posible requiere necesariamente la actividad extractiva en otras palabras sin la industria extractiva no hay desarrollo sostenible porque no hay posibilidad de generación de riqueza porque es un aspecto fundamental entonces tenemos que tener claro que a pesar de todas las restricciones que a pesar de todas las condiciones que se exigen a la industria extractiva necesariamente necesariamente se requiere de la industria extractiva entonces la minería es una industria necesaria para el concepto de desarrollo que hoy tenemos que creemos que seguirá siendo válido de la manera respetuosa ojo no es una actividad extractiva solamente no es una actividad extractiva no es solamente extraer es extraer y generar la variable en todas las dimensiones y entonces ahí vienen las preguntas bueno que sigue que sigue en el futuro que se nos viene hacia donde tenemos que trabajar como desarrollar nuestro trabajo como desarrollar nuestra perspectiva como ingenieros no es fácil básicamente lo que se trata es primero de todo tenemos que reforzar cada uno de los aspectos que estamos considerando necesariamente tenemos que afectar o tenemos que entender que estos planteamientos no son sencillos no son simples pero más que eso que requieren compromiso y requieren compromiso de todos los actores involucrados es decir necesitamos necesariamente la participación de todos los actores que están involucrados porque ya vimos que esos principios son muy complejos de cumplir o sea es una complejidad de alto de alto nivel precisamente porque estamos hablando de un concepto sistémico estamos entendiendo la minería como una actividad económica sistémica que afecta un sistema en su globalidad digamos que es un poco entonces aquí aparece el concepto pues de futuro y cuando estamos hablando de futuro estamos hablando de la de el uso de las nuevas tecnologías el uso de las nuevas herramientas estamos en este momento con el concepto de cuarta revolución industrial inteligencia artificial machine learning blockchain inteligencia de datos es decir una serie de herramientas que lo que hacen fundamentalmente es permitirnos entender la complejidad entonces yo creo que vamos muy de la mano cuando entendemos o cuando planteamos que la minería es un sufre un proceso sistémico entonces necesariamente va muy de la mano con la evolución de lo que llamamos cuarta revolución industrial porque tienen un concepto muy similar en términos de complejidad entonces esas herramientas hay que usarlas hay que invitar a desarrollarlas y no estoy diciendo que todos lo tengamos que utilizar de la misma manera no a cada escala el concepto no estoy diciendo que ahora entonces que todos los minerales artesanales tienen que transformarse a utilizar tecnología de inteligencia artificial no estoy diciendo eso estoy diciendo que tenemos que generar una evolución del concepto hacia el mundo sistémico que se puede hacer en cualquier escala y que hay que entender en cualquier escala que creo que es un punto fundamental hay que generar competencias en términos de resolver cómo resolver los problemas en ingeniería hay que identificarlos formularlos y resolverlos lo que llaman el problem solving en la nomenclatura hay que concebir diseñar y desarrollar proyectos esto va muy de la mano con lo que se hace o lo que hacemos aquí en la SAI hay que gestionar planificar ejecutar y controlar los proyectos de ingeniería que es uno de los conceptos que veíamos allá necesarios desde la perspectiva del desarrollo obtenido tenemos que utilizar las herramientas de manera eficiente y de alguna manera hay que generar nuevos desarrollos y nuevas innovaciones un poco puede ser el tema eso desde la perspectiva de competencias tecnológicas las competencias sociales políticas y éticas es decir estamos hablando en todas las dimensiones las dimensiones de generación de utilización del recurso en términos de no solamente los ingenieros están directamente relacionados ligados a la actividad minera sino de todas las personas que están involucradas en ella entonces el equipo de trabajo fundamental ya lo decíamos a lo largo de la charla la comunicación efectiva la responsabilidad y la ética que es un punto absolutamente clave dentro del concepto de sostenibilidad porque hay una serie de impactos que estamos generando económicos sociales y ambientales el concepto de aprendizaje continuo y crecimiento continuo y el espíritu de emprender hay una serie de retos que se nos vienen y es como hacer de Colombia un país respetuoso un país que sea capaz de afrontar los proyectos de ingeniería y en particular los proyectos mineros que se nos vienen de una manera responsable el hecho de que los aprueben no significa que ya se vayan a hacer de manera bien hecha sino que tenemos el compromiso de hacerlo digamos que esos son los aspectos fundamentales tenemos que generar riqueza para este país este país requiere riqueza este país requiere compromiso y tenemos que salir de las dificultades tan complejas que tenemos nosotros somos un país pobre somos un país que tenemos muchas dificultades pero tenemos que tener la cabeza la mente abierta para ser capaz de transformarnos esto se dice fácil pero esto no es fácil es decir ser capaz de transformar y pensar en una línea de complejidad no es tan sencillo aquí tengo pues una serie un ejemplo cualquiera de como una pepita de oro un poquito grande puede transformarse no solamente en un proceso tradicional digamos de generación de ornato sino también de generar complejidad y riqueza en términos de valor agregado bueno yo creo que eso es un poco lo que quería compartir con todos ustedes hoy quiero dar los agradecimientos a las hay por permitirme compartir esta experiencia con ustedes yo tengo un canal de youtube ese canal de youtube lo encuentro con mi nombre hay una serie de conferencias no solamente desde la perspectiva técnica propiamente dicha de metodología extractiva que es un poco mi mundo sino también desde la perspectiva de sostenibilidad entonces pues con esto doy por terminada pues la charla y quedo a su disposición para para poder entonces muchísimas gracias ingeniero Oscar Jaime felicitaciones por tu exposición creo que lograste tu objetivo no es poner lo que decías al comienzo que era presentar el tema de la minería no dar esa no ahondar en esa otra tarde porque esta porque esta percepción injusta que se tiene de la actividad extractiva y presentarnos pues las alternativas y de las posibilidades que se presenta una la actividad minera desde el punto de vista sostenible hay muchísimas comentarios en el en el canal ¿me estás escuchando? no sé si ¿me escuchas? sí sí perfectamente te escucho muy bien sí entonces bueno felicitarte Oscar Jaime pues por tu exposición fue muy clara decirle a nuestra audiencia que que tu conferencia queda grabada en nuestro canal para que se revise con con detalle pues cada una de estas láminas que nos presentaste todo este trabajo tan interesante hay algunas preguntas y comienzo comienzo por la primera de los principios de la minería que expusiste a quién sobre quién recae la mayor responsabilidad de la aplicación de esos principios dirías tú bueno yo creo que hay un punto fundamental y es quién desarrolla la actividad minera la actividad minera tiene una serie de digamos una serie de puntas es una estrella de o decía alguien a mi amigo la estrella de cinco picos es que yo tengo el emprendedor o sea el que está ejerciendo la actividad pero es que el solo el solo no está funcionando tan responsable es él como es responsable la autoridad y como es responsable la comunidad es decir entonces cuando se implica un proyecto minero pues de alguna manera el directo responsable es decir el que ejerce la actividad minera minero es el que debe articular pero no debe desconocer entonces de alguna manera él debe articular que se desarrollen los proyectos yo ponía el ejemplo del bajo cauca donde incluso hay una serie de ejemplos muy interesantes hay una serie de algunas comunidades que han trabajado de la mano con las autoridades y de la mano con digamos con el gobierno con la autoridad ambiental y hoy en día tienen ejemplos bien interesantes no usan mercurio han hecho recuperación de territorio tienen una buena recuperación son ejemplos pequeñitos pero que pueden desarrollarse a futuro con mucho más desarrollo entonces no hay una sola un solo actor que sea el responsable son todos los actores involucrados pero hay quien coordina y lidera que debe ser el responsable del actor minero es muy interesante lo que dijiste en cuanto a en Colombia la resistencia al cambio que hay en muchísimos sectores y per se pues la actividad minera lo señalabas también con el ejemplo de Australia genera de inmediato como mucha crítica dentro de las comunidades digamos ahí el tema con la comunidad también a quien corresponde ese diálogo esos canales de comunicación como hacerlo como hacer para que porque la comunidad es un digamos es un ente heterogéneo como llegarle a la comunidad y atender cada uno de esos actores que hacen vida dentro de lo que llamamos comunidad si hay un tema pues claro los profesionales de las ciencias sociales han identificado claramente como se maneja el tema de los liderazgos en las comunidades las comunidades indudablemente tienen mecanismos de participación lo que hay que hacer es incentivar esos mecanismos de participación en Colombia la constitución lo reconoce y entonces hay juntas de acción comunal hay juntas de desarrollo local hay digamos autoridades como las alcaldes hay consejos municipales es decir en función en función del tamaño de cada comunidad no es lo mismo trabajar en una vereda de un pequeño municipio donde hay una serie de actores involucrados hay que escalarlos entonces ¿quién es la comunidad? la comunidad son sus representantes y sus voceros ¿cierto? y a todos ellos hay que llegar de una manera muy transparente uno no puede decir ve es que llega la y como ha pasado en muchas ocasiones ¿cierto? muchas actividades mineras han desarrollado y no le cuentan a la comunidad sino que cuando la comunidad pregunta ¿qué pasó aquí? entonces van y cuentan no yo creo que ese es un proceso que hay que hacer desde el comienzo hay que acompañar el ligar directamente a las comunidades en Colombia comunidades también son las autoridades religiosas no nos digamos mentiras en Colombia hay que participar de ese tipo de ejercicios hay un ejemplo muy interesante que fue el que hizo una compañía canadiense en Santa Rosa de Osos ellos desafortunadamente se tuvieron que ir dieron que cerrar su operación pero no por problemas ambientales ni por problemas de sostenibilidad incluso fueron muy sostenibles ellos son muy buen ejemplo de sostenibilidad porque antes de comenzar su trabajo hicieron un acercamiento a todas las personas que estaban involucradas directamente y no solamente en el sitio sino también en la cabezera municipal sino también después en las autoridades ellos hicieron antes de hacer cualquier tipo de gestión hicieron muchas muchas reuniones y en esas reuniones presentaron el proyecto y cuando presentaban el proyecto ellos tenían un proyecto inicialmente de minería de superficie las conversaciones con las comunidades e incluso hasta con el obispo llegaron a concluir que esa actividad ese desarrollo de ese PID que plantean ahí esa explotación en la superficie no era la más adecuada era la más rentable desde el punto de vista económico esa la que había plata porque tenía la mejor recuperación pero no era la más rentable desde el punto de vista social y las comunidades no estaban de acuerdo entonces ellos cambiaron el diseño y desarrollaron una mina subterránea esa mina subterránea la comenzaron a desarrollar bueno tuvieron problemas técnicos los problemas que tuvieron fueron técnicos incluso por el problema de reservas pero es cierto de algún manejo que no hubo una respuesta desde el punto de vista geológico pero ellos involucraron a la comunidad de tal manera que fueron capaces de voltear el proyecto y cambiaron la dimensión económica ese vector económico lo redujeron en términos de ganar espacio y representatividad comunitaria ahora ¿cómo se hace? no hay reglas aquí no hay una receta de cocina aquí no existe un decálogo que hay que hacer esto primero esto y segundo esto no hay que conocer eso sí involucrar la comunidad en los diferentes niveles de participación ingeniero pregunta ¿podría comentar sobre lo que sería el flujo sostenible del capital en los proyectos de la minería sostenible tanto grande como pequeña? ese es un concepto pues que se maneja desde la dimensión hay que tener claro ahí el concepto de capital se plantea en la teoría económica se plantean hasta cinco tipos de capitales ¿cierto? el capital el capital humano el capital económico el capital natural bueno tenemos cinco tipos de capitales que de alguna manera todos tienen que ir creciendo de manera adecuada entonces el concepto plantea ¿cómo yo puedo generar recursos ¿cómo puedo generar el recurso o la riqueza en una dimensión para lograrla en otra? a veces el avance el avance es digamos que es más lento cuando cuando esa estrella de cinco picos se dispara en un pico muy probablemente se hace a costa del otro ¿cierto? usted dispara el concepto de riqueza económica entonces lo hace a costa de la riqueza social o de la riqueza ambiental cuando usted avanza más lentamente puede avanzar de una manera sostenida en el tiempo entonces cuando estoy hablando de cómo se generan las riquezas yo puedo plantear que muchos de los recursos que se plantean se hagan en términos de actividades sostenibles y actividades sostenibles no es cumplir la ley la ley se cumple y cumplir la ley es pagar regalías eso es una ley eso es ley ¿cierto? pues eso no es una actividad de sostenibilidad ¿contribuye a la sostenibilidad? sí pero ¿cuáles son actividades sostenibles? actividades sostenibles son las que van a hacer o las que van en cumplimiento de los diez principios que planteamos ¿cierto? entonces de alguna manera implica que la comunidad esté incluida que usted está generando riqueza esa riqueza genera por ejemplo desarrollos productivos la actividad minera puede generar actividades paralelas para aquellos que puedan participar de otro tipo de actividades que tenga una duración en el tiempo mayor de la que pueda tener la mina ¿cierto? una mina puede durar diez, veinte, treinta años pongamos una mina que esté planteada para que dure diez años entonces hay que generar hay que generar capital social hay que generar conocimiento en la comunidad para que dentro de diez años ellos estén generando una actividad que genere riqueza que ya no va a ser la mina porque la mina se va a ir en diez años ¿cierto? entonces esa es la manera como se genera la riqueza creciente en el tiempo previendo planeando ejecutando de esa manera y garantizando que los capitales crecen de manera adecuada es decir digamos de manera muy paralela Jaime también nos pregunta ¿podría comentar sobre el potencial aurífero del bajo cauca y sobre el rendimiento que se está logrando con la minería ilegal y el que se podría lograr con la minería responsable? bueno hay un tema que es que es fundamental ¿cierto? y nos podemos remontar ¿en qué momento comenzó la explotación del bajo cauca? ¿cierto? históricamente uno puede remitirse a los ingleses cuando ellos empezaron a pues incluso esto pues explotaciones del bajo cauca siempre ha habido nuestros nuestros aborines trabajaban desde Cáceres pues esa es una zona que tiene presencia muy antigua los españoles llegaron y trabajaron ahí ya después cuando se fueron los españoles llegaron los ingleses los ingleses fueron digamos los primeros que empezaron a pensar eso ese bajo cauca como un todo como un como una globalidad como un solo yacimiento y cuando me digo un solo yacimiento no es que haya una sola mina pero si como un un sistema complejo que tiene un origen y al tener un origen tiene una una cantidad de recursos que se pueden medir que se pueden explorar entonces hay una exploración digamos un concepto de exploración grande entonces hay unas primeras hay unos hay unos digamos unos unas aproximaciones muy técnicas que se hicieron hacia los años 40 y 50 del siglo 20 desafortunadamente por las situaciones sociopolíticas del país eso se abandonó y el bajo cauca en los años 80 llegó a ser un otra cosa otra cosa muy distinta muy poco parecida a lo que queremos desde la perspectiva de de la utilización adecuada del recurso y entonces se olvidó todo eso que había allá atrás entonces yo lo que planteo es que el bajo cauca es un gran depósito que lo que hemos hecho es escarbarlo superficialmente que hemos tocado aquí y allá aquí y aquí aquí y allí pero no tenemos un concepto global de yacimiento y yo lo que planteo es que ese ese debe imperar o sea debemos llevar allá no tengo los datos en este momento pero pero todos los 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 indicios nos llevan a pensar que es un una zona de un potencial rico muy grande porque nosotros no hemos digamos explotado adecuadamente el yacimiento tenemos ahí se alcanzan unas profundidades muy grandes de 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 aluvión o sea lo que es el yacimiento propiamente dicho hay unas zonas que incluso el oro está en la beta que está ahí mismo en la distribución de la cordillera central entonces entendiendo ese gran yacimiento podemos pensar que hay una una perspectiva muy interesante a largo plazo pero no podemos seguir haciendo lo que estamos haciendo fundamentalmente aprovecho este esta elaboración de tu respuesta a la pregunta para recordar uno de los de los conceptos que nos dejaste y es sobre la baja recuperación de los metales de la mina que un balance el balance general de la explotación es negativo podrías ampliar un poco este tema de esto que vimos una de las cosas que se ha planteado que hemos planteado pues en nuestro grupo de trabajo es que en Colombia uno podría duplicar la explotación la producción de minerales saboríferos sin abrir más minas sino simplemente optimizando los procesos productivos nosotros a pesar de que está prohibido el uso de mercurio y sigue usando entonces ese es un proceso que tiene una recuperación muy baja bajísimas hemos tenido no hemos conocido adecuadamente la que hemos planteado que cada yacimiento es diferente entonces uno no puede utilizar recetas entonces lo que uno utiliza en un sitio no necesariamente funciona en otro queda riqueza sí porque tenemos yacimientos muy ricos pero que podría optimizarse también es decir yo lo que planteo es el concepto de educación yo planteo desde la base de la academia es el concepto del educador el académico que piensa que hay que educar y una parte fundamental de la educación es el conocimiento del recurso entonces vuelve y juega tenemos que conocer el recurso si yo no sé cuánto recurso tengo lo que se me pierda no lo puedo no lo puedo comparar con lo que tuve es el concepto de eficiencia en ingeniería el concepto de eficiencia es muy claro el concepto de eficiencia es lo que obtuve versus lo que invertí eso es la eficiencia o lo que yo lo que tenía es el depósito entonces lo que invertí es lo que tengo si yo no conozco lo que tengo entonces yo no tengo ese concepto que tan eficiente es y ahí es donde tenemos que resolver la ecuación la ecuación tiene que partir no solamente de cuánto obtuve sino cuánto tengo y si no lo hemos demostrado y si no lo hemos desarrollado tenemos ejemplos puntuales no quiero desconocer indudablemente pues que hay trabajos muy serios al respecto hay trabajos muy elaborados al respecto y en ese sentido uno tiene que ser muy respetuoso en términos de que hay ejemplos bien hechos pero entonces eso tiene que extenderse a lo que voy a decir eso tiene que extenderse y hay cupo para todos hay cupo para todos yo creo que la explotación del recurso puede hacerse desde gran escala mediana escala pequeña escala y escala artesanal para todos hay puesto para todos hay campo siempre y cuando se haga de manera adecuada y correcta muy bien ingeniero nos piden a ver si puedes exponer cuál es la diferencia exactamente entre sostenibilidad y sustentabilidad pues ve hay un problema digamos filosófico pero pero digamos en inglés hay una sola palabra ¿cierto? o sea en inglés es una sola palabra y es sustainable o sea si uno tiene una sola palabra uno puede plantear la perspectiva de una sola una sola palabra en español lo que pasa es que los filósofos de la del digamos del tema han planteado que no necesariamente la sostenibilidad es sustentabilidad y lo hacen desde una perspectiva de la perspectiva temporal ¿cierto? digamos como se plantea desde la dimensión del tiempo entonces una el sustentable el concepto sustentable está pensado a corto plazo y sostenible a largo plazo digamos que es una una mirada que se puede dar al tema yo soy más amigo de dar una sola palabra digamos de entender una sola palabra que es la palabra sostenibilidad y cuando hablamos de sustentabilidad también lo hablo de hecho en la en la exposición utiliza las dos vale vale pues Oscar Jaime encantados con tu exposición y también toda nuestra audiencia invitada también a que vean todos los los programas las clases que están en tu canal aquí invitas también a académicos e incluso estudiantes cerraría con esto con lo que nos dijiste al final la responsabilidad de todos los actores involucrados en los tres vectores el social el ambiental el económico y y el concepto de que la actividad la actividad extractiva sostenible es inherente al desarrollo económico pues de de las sociedades importante eso y dejarte la palabra para que nos digas también al final el tema de este el tema que desafía como tal la la minería los ingenieros los ingenieros y la minería este desafío que plantea te abro ese ese campo abierto para que nos hagas una conclusión entre ingeniería minería sostenibilidad y la invitación pues a ahondar sobre sobre este tema bueno yo creo que es un tema fundamental esto que esto que discutimos hoy desde la perspectiva de la operación extractiva es válido para cualquier dimensión de la ingeniería nosotros somos ingenieros que no podemos desligarnos del entorno entonces cualquier actividad que realicemos como proyecto ingeniería tiene que considerar los aspectos sociales ambientales y económicos siempre en la perspectiva del tiempo cada cual cada condición distinta cada condición propia insisto no hay recetas únicas no hay respuestas únicas cada caso es particular cada conocimiento es específico pero hay un tema que es innegociable y es primero de todo el concepto ético el respeto en la facultad de minas tenemos un un lema que creo que es fundamental para nuestra formación y es trabajo y rectitud y ese tema creo que está presente en todo sitio entonces de alguna manera si los proyectos de ingeniería los enfocamos desde esa perspectiva podemos digamos llevar a hacer operaciones exitosas gracias gracias Oscar Jaime hemos acompañado en esta tarde noche en este martes de la SAE a todas las personas que se conectaron muchísimas gracias por acompañarnos y por participar con sus preguntas y comentarios queremos recordarles que el próximo jueves por este mismo canal de youtube tendremos lo que hemos recientemente inaugurado que son los jueves culturales de la SAE tendremos una charla muy interesante que lleva por título Por Colombia con Matías Un país por descubrir un texto pues que nos van a exponer en esta tertulia digámoslo así del próximo jueves también es oportuno recordarles que desde el próximo miércoles de la próxima semana y por tres días consecutivos tendremos el quinto seminario de carreteras de montaña y al cual invitamos pues muy especialmente a participar pues por la valiosa agenda académica que se desarrollará en estas tres jornadas con conferencistas de primer nivel después un seminario una este seminario una oportunidad que no pueden perderse ingenieros arquitectos instituciones empresas y además estudiantes y docentes así que los animamos a visitar nuestra página web sae.org.co e inscribirse a este primer gran evento de la SAE en 2021 por supuesto los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales en nuestra página web para que estén informados sobre nuestros eventos y transmisiones muy buenas noches para todas y todos cuídense mucho y muchísimas gracias Oscar Jaime por habernos acompañado uno de los fuertes de la SAE es la realización de cursos seminarios y congresos que buscan fortalecer los conocimientos de sus socios y los profesionales del gremio que quieren mejorar su desempeño laboral y de servicio a la sociedad por ahora la SAE busca que cada vez más los nuevos profesionales entiendan la importancia de hacer parte de un gremio que los representa los forma y los apoya en el que hacer profesional somos la sociedad antioqueña de ingenieros y arquitectos somos la fuerza de la sociedad